Por supuesto que uno llega a fin de año y tiene que ser agradecido con la vida en el sentido de que particularmente yo soy una bendecida porque tengo mi familia cerca, porque tengo mis hijos bien, acabo de tener una nietita, tengo una que tiene un año y medio y ahora tengo una segunda. Las dos acá. Las dos acá. Me comentaba recién fuera del micrófono que afortunadamente tus hijos han elegido vivir en Marcos Juárez. Sí, sí, yo creo que tiene que ver con el apego que siente el ciudadano de Marcos Juárez por su propio pueblo, lo que sentimos, los que somos marcojuarenses por esta ciudad. Es un orgullo, es un amor y es una sensación de pertenencia y decir, bueno, yo vivo acá y esta ciudad va a salir adelante conmigo también. Así que bueno, tengo cerca. Hay elementos objetivos creo que para tener en cuenta, uno es el tema de las fuentes de trabajo que prácticamente no han parado nunca, al contrario, acá a veces están demandando mayor cantidad de mano de obra. Y por otro lado el tema de la seguridad, o sea, acá la gente se siente segura dentro del parámetro, del contexto de, por ejemplo, ciudades vecinas, bueno, ni hablar lo que ocurre en Melville, en Rosario, bueno, y son creo que factores determinantes a la hora de decidirse por uno u otro lugar. Sin ninguna duda, nosotros seguimos teniendo un estilo de vida de pueblo, siendo una ciudad que fue creciendo mucho, pero se mantiene el estilo de vida y yo creo que, vos fíjate, por ejemplo, sin ser fin de semana estas nochecitas, que está lindo el clima y todo, está el centro lleno de gente, la gente se va a ir a pasear, se sacan fotos los chicos en la plaza con el arroz. Debo felicitarlos porque después de algún tiempo reaccionaron con respecto a los motivos navideños, o sea, no tiene nada que ver, es el día y la noche lo que han hecho en esta oportunidad con respecto a los árboles anteriores. Muy lindo el arbolito, quedó tan centrado sobre calle Alén que uno ya desde Sáenz Peña lo va viendo. Pero no solo el árbol, el acceso a la ciudad. Y toda la villa navideña que se armó en la plazoleta del Verdi. Lo que es, sí, la plazoleta, bueno, que los chicos sacan fotos, el tema también frente al Bar Italia, o sea, todos lugares tradicionales, bueno, que realmente motiva a que la gente se redireccione al centro. Exacto, y agradecer al grupo de mujeres que participaron, que son personas que se dedican al arte y a las artesanías y que colaboraron con nosotros, se acercaron, pidieron de colaborar y, bueno, presentaron un proyecto precioso. Y sí, Marcos Juárez está vestida de Navidad y eso es lindo porque te contagia el espíritu. Zaira, Zara, arrancaste, bueno, hablando del tema del arraigo, lo importante que es. Sí. Y bueno, para eso hacen falta terrenos, hacen falta viviendas. Bueno, ustedes arrancaron la gestión con una necesidad y una demanda realmente importante. ¿La pudieron ir cubriendo en cuanto a las expectativas normales? Mira, nosotros hicimos un trabajo enorme en cuanto al desarrollo de barrios completos. Llevamos desarrollados y vendidos desde el Promuvi 900 terrenos. Cuando nosotros asumimos hace ocho años, la demanda de la gente que venía con necesidad de terreno era de 850. Ya tenemos desarrollado 900 y aún así sigue haciendo falta. La realidad es que yo entiendo que en estos últimos diez años la ciudad ha crecido mucho. Y bueno, por supuesto que vamos a seguir atendiendo esa demanda. Me parece muy importante colaborar de la forma que se hizo, por ejemplo, a través de las empresas, con Bertotto Bollione, porque tienen mucha gente joven, familias nuevas que, bueno, que necesitan su vivienda, su terreno. ¿Por qué fue tan cuestionado o criticado ese acuerdo de la MUNI con Bertotto por la oposición? Me parece que son más cuestiones políticas y de no interpretar, digo yo, que cuando uno analiza situaciones muy concretas en una ciudad como la nuestra, la política la tiene que dejar de lado. ¿Por qué? Porque es un tema muy concreto. Estamos hablando de terrenos para un grupo de obreros metalúrgicos. Sí, la política partidaria. Y por otro lado, la política partidaria, la política animal sanitaria. En Belville, al municipio no se le ocurriría frenar las intenciones de crecimiento de maineros, por ejemplo, en una ciudad que vive al impulso y al compás de lo que va generando maineros. Claro, nosotros sabemos la importancia que tiene todo el sector metal mecánico en Marcos Juárez. O sea, son empresas que dan trabajo permanentemente y que de alguna forma, a pesar de los avatares que ha sufrido el país en estos últimos años, Marcos Juárez, las empresas siguieron dando trabajo y siguieron sosteniendo el empleo. Bueno, qué importante desde el municipio poder ayudar con la política de mejorar el bienestar de los empleados y la gente si es que está en nuestras manos. Creo que el análisis fue más de política partidaria y de una sensación de impedir que sigamos haciendo cosas que una razón valedera que realmente no la hubo, porque en realidad ellos le dirían por qué no ponemos a todas las empresas a ofrecerle lo mismo y de hecho se hizo, se le ofreció. Y hay otras empresas que todavía tienen posibilidades de sumarse a esta corriente que creo que es algo que empezó y que puede seguir para adelante y que podemos lograrlo con algunas otras empresas también. Desde tu percepción, ¿vos crees que ya se está viviendo el clima político de cara a la elección del próximo año, Marcos Juárez? Yo creo que sí. La realidad es que yo estoy en un lugar político que es el Consejo Deliberante, en donde uno diariamente comparte y fuimos notando, si se quiere un poco, el viraje de los concejales desde la oposición hacia una posición un poco más dura con determinados temas que uno nota por la característica misma de los temas, que son situaciones muy concretas de obra pública o de alguna licitación, en donde están mirando el detalle más con una idea política partidaria que con una cuestión concreta. Eso es lo que yo veo. Bueno, lógicamente, falta relativamente poco en términos de que no contemos enero y febrero, a partir de marzo empieza a subir un poco la temperatura política y bueno, ya sabemos que en septiembre tenemos elecciones. ¿Le cuesta gestionar teniendo en cuenta un gobierno nacional totalmente distinto al pensamiento político? Y la realidad es que en estos dos años no hemos logrado ningún tipo de financiamiento para obras o no hemos logrado ningún tipo de acercamiento a los ministerios como tuvimos en otras oportunidades. Es importante que la gente recuerde y reconozcamos y nunca nos olvidemos que el dinero de provincia y de nación es dinero de los contribuyentes de cada uno de los lugares de la geografía del país. Es decir, que los marcojuarenses necesitan y se merecen recursos que vengan de nación porque todos aportamos a la nación. Y aparte al tema de las retenciones, el tema de las retenciones no es que lo perjudica únicamente al productor agropecuario, lo perjudica a toda la comunidad porque es plata que se va a marcoar y que no retorna. Es mucho dinero lo que aportan los pueblos como los nuestros a nación y provincia. Y que vos ni siquiera tengas la posibilidad de poner un proyecto a consideración me parece que no es lo justo. Y ya van dos años de este gobierno, de cuatro ya pasaron la mitad. No, no, realmente no nos ha resultado fácil lidiar con la nación. Sara, ¿cómo cerró el análisis del presupuesto, la aprobación, el tratamiento? ¿Qué es lo que se aprobó de manera unánime? ¿En dónde hubo disidencias? El presupuesto se aprobó por unanimidad, por supuesto presentando diferencias que tienen que ver con la idea que cada uno de los partidos tiene acerca de qué es más importante, pero finalmente fue aprobado por unanimidad porque entendieron que le tienen que dar la posibilidad al Ejecutivo de hacer su tarea de gestión. No fue aprobado los automotores, la ordenanza de automotores, recordemos que es una ordenanza muy simple porque desde siempre lo que se cobra de patente es un porcentaje del valor del vehículo. La oposición insiste en que nosotros debiéramos, como han hecho otros pueblos, darle la cobranza a la provincia y que después la provincia la comparticipe con el pueblo. La realidad es que no nos parece a nosotros que sea una buena idea desligarnos nosotros o darle la potestad de recaudación a la provincia. Para los que tenemos un poco de memoria, esta misma problemática se dio en el gobierno del ex intendente Henry La Rosa. Mira vos, claro. Que también tenían problemas. Claro, claro. No, no, la realidad es que yo entiendo que la potestad tributaria la tenés que conservar porque vos inmediato que recibís el recurso del contribuyente entran a las arcas municipales. De la otra forma, no sabés en qué momento se pueden complicar las cuentas de la provincia o por motivos políticos o por motivos financieros terminás no teniendo el dinero en el momento y tampoco tenés la información necesaria. Es cuestión que nosotros esa bandera nunca la vamos a bajar. Mientras estemos nosotros, vamos a conservar el derecho que tenemos a realizar nosotros la cobranza, por lo tanto, bueno, ellos no nos han aprobado la tributaria de patentes. Y en cuanto a la impositiva general, ellos tampoco la aprobaron, consideraron que un 42% de aumento es demasiado. Por supuesto que un 42% de aumento es mucho y no estamos diciendo que sea poco, pero la realidad es que estamos pensando en una inflación estimada arriba del 56%, máximo ahora con los problemas que vemos del gobierno nacional, que no obtuvo la votación del presupuesto, no tienen un presupuesto presentado con las características que debe ser, todavía no logran un acuerdo con el fondo, somos un país virtualmente con problemas de balanza de pagos. Entonces, la realidad es que nosotros tenemos que asegurar que la gestión pueda seguir para adelante. Y bueno, obviamente que si eventualmente la situación del país iría a una inflación menor, siempre está la posibilidad de volver para atrás. Pero bueno, la realidad es que nosotros tenemos que asegurar que la municipalidad marche, no queda otra. La emisión monetaria, uno lo ve en los cajeros todos los días, todos los visitantes correlativos. Sí, sí, todo en un hito. Y el gasto público es fenomenal, pero no gasto público a través de la obra pública. No, no, gasto político, gasto de todo tipo, el gasto, lamentablemente, la multiplicidad de planes de todo tipo, el tratar de asegurar la paz social para las fiestas, le ha costado mucho dinero al Ejecutivo Nacional porque no ha manejado bien las cosas. Y bueno, y eso después lo pagamos todo, el impuesto inflacionario lo conocemos, lo sabemos, todos los argentinos que tenemos de 40 años para arriba, o sea, no es lo que hablamos, o sea, que lamentablemente no han elegido el camino correcto. Y con una realidad, ahora, en la Cámara de Diputados de la Nación, hay muchos economistas de mucho peso. Entonces vos no podés pretender que López Murphy, Laspina, Esper, que son personas que conocen de economía, vayan a votar un presupuesto que ni siquiera coincide las partidas de ingresos y de egresos. O sea, lamentablemente es así. Claro, López Murphy fue el que dijo que era un verdadero mamarracho. Claro. El presupuesto. Bueno, ¿qué quedó pendiente en el Consejo de Tratamiento? ¿Hay algún proyecto que está durmiendo el sueño de los justos o no? No, no. La realidad es que nosotros, en general, los proyectos los vamos aprobando. No quedan demasiados proyectos pendientes. Ahora hay algunos proyectos que los vamos a sacar la semana que viene. Nosotros tenemos dos sesiones más este miércoles que viene y una entre Navidad y Unión Nuevo, en donde se necesita el Ejecutivo. Algunas llamadas a licitación de obras, porque bueno, como enero y febrero no vamos a estar, ya se lo van asegurando, que tienen que ver con, bueno, ustedes vieron que se empezó la obra de Laguito, los canales que van hacia allá, una limpieza del canal sur que también tiene que ver con esta obra. Empezaron la obra en la Moneto. Empezaron la obra en la Moneto. La realidad es que, bueno, por ejemplo, la Moneto estaba presupuestada ya para arrancarla el año que viene, pero bueno, se pudo licitar y empezar la obra. Así que son obras muy importantes. Yo te digo que la Villa Argentina, con todas estas obras de todo el cordón cuneta nuevo, el ripio nuevo, ahora la pavimentación de la Moneto, cambió bastante el perfil. ¿Tenés aspiraciones para el año que viene o ocupar el lugar de Pedro? Falta todavía, yo creo que nosotros... Yo te pregunto si tenés aspiraciones. Al estar en la gestión nos tenemos que concentrar en esto. No me contesten con eso de que falta y que nos falta. Falta, entiende si falta. Pero algunos me dicen, a ver, yo prefiero que me digan directamente no o que me digan, bueno, si me necesitan, yo estoy disponible. Ahí está. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Más que aspiraciones, yo. Si me necesitan, estoy disponible. Me parece que es muy interesante, muy desafiante el cargo. Por supuesto que Pedro nos deja la vara muy alta. Yo creo que es una gestión que tiene que continuar porque hay un montón de proyectos iniciados y que hay que terminar con esta misma impronta que Pedro le ha imprimido a este movimiento. Porque uno se va dando cuenta cuando se siente realmente preparado para otra función o para asumir un rol más protagónico. Es como que uno va haciendo un clic. Y ustedes, desde que arrancaron la gestión, fueron aprendiendo, fueron madurando. O sea, es como que el equipo fue creciendo. Sí, porque se trabaja mucho en equipo. Y, por ejemplo, desde el Consejo Deliberante, nosotros interactuamos permanentemente con todos los secretarios, con todas las secretarías. De alguna manera tenés un abanico entero de cómo funciona todo el sistema de la gestión municipal del Ejecutivo. Así que sí, yo me siento preparada y me parece que tenemos que seguir adelante para poder terminar con todos los proyectos que están iniciados. A nivel familiar no tendrías problema tampoco. No, yo ya estoy en una etapa de mi vida que, por suerte, mis hijos están crecidos. Bueno, hay otros que están en otra etapa de la vida y, bueno, me dijeron, no, porque mi mujer no quiere, mi hijo no quiere. No, no, no. Yo no tengo apoyo familiar, me acompaño, no tengo problemas. Bueno, estamos cerrando un año, dentro de todo, no tan traumático a nivel de la pandemia como fue el año pasado. Gracias a Dios, porque, bueno, el 2020 fue un año angustiante, diría yo, para la gente en general, para el comercio, para los estudiantes, en fin, fue trágico. Este año, si bien al principio hubo algunas situaciones, yo creo que ya como que nos fuimos olvidando, si se quiere, y cada cual fue retomando sus actividades normales, se pudieron hacer, los chicos volvieron a la escuela, se pudieron hacer la fiesta de fin de año, o sea que pienso que ya está. Y la realidad que, si bien se están hablando de las nuevas cepas y todo, es claro que la vacunación ayuda a que no sea algo sumamente grave, y como en la Argentina prácticamente no hay movimiento antivacunas, entonces eso nos da la posibilidad de estar un poco más tranquilos. No, no, pero aparte no está la psicosis que hubo en su momento en la primera etapa, donde estábamos totalmente indefensos porque no teníamos vacunas. Sí, sí, no sabíamos en dónde estábamos parados, no sabían cuándo íbamos a llegar. Yo creo que ahora no se vuelve para atrás a un confinamiento como el que tuvimos, no se vuelve a las restricciones que había, no se puede volver a parar la economía, porque este país no va para eso. Así que yo creo que con las dificultades que tiene una macroeconomía nacional bastante desorientada, igual la ciudad va a seguir marchando. Bueno Sara, que tengamos un gran año, un mejor 2022, que cerremos bien este año, gracias por estar siempre dispuesta al diálogo, a la consulta, son de esas personas que se sientan, nunca preguntan de qué vamos a hablar, porque hay algunos que vienen y preguntan, ¿qué me van a preguntar? Pero bueno, eso es lo importante, uno nunca va a apelar a ningún tipo de golpe bajo, ni de golpe por la espalda, ni nada por el estilo, simplemente creo que cada uno trabajamos desde el lugar o el rol que ocupamos por el bien de la ciudad, por ahí a veces hay disenso, pero creo que lo importante es que todos estamos buscando la misma finalidad y nos sentimos orgullosos de ser marcojuarense, de la pertenencia, de todo ese tipo de impronta que tiene el marcojuarense, que es el emprendedorismo nato. Sí, no es tan común el sentido de pertenencia que tenemos los marcojuarenses por esta ciudad, no es tan común, no se da en todos lados, la realidad es que vos escuchás que la gente dice, bueno, el país está complicado, pero marcojuare es otra cosa, marcojuare es otra cosa. El marcojuarese no es ni Cordoba ni Santa Fe, sí. No, no, no. El marcojuare. Ya con la misma tonadita que tenemos, ya creo que nos vamos a identificar. Sí, tal cual. Bueno, te agradezco que me hayas invitado y bueno, también un mensaje para estas fiestas de paz, de esperanza, de que nos espere un año mejor y de que cada uno de nosotros puede hacer algo para que su vida siga adelante. Tengamos esperanza, tengamos optimismo, este país lo sacamos entre todos para adelante. No merece la pena de que nos vayamos los buenos y los dejemos a este país, se los regalemos a aquellos que no lo saben cuidar. Mirá que bueno, a disfrutar de los niños. Yo tengo uno y me vuelvo loco, te imaginas dos, te estarás volviendo loca por dos. Me estoy volviendo loca. Por dos. Sí, sí, sí. Bueno, gracias por venir Sara. Gracias Ricardo. Felices tiempo. Hacemos la pausa y vamos a volver. Gracias.